Rodeada de montañas y paisajes singulares está la parroquia rural de El Carmelo, asentada a 40 kilómetros de Tulcán, donde los emprendimientos turísticos y gastronómicos toman fuerza gracias a la unión y sacrificio de sus propios habitantes. Gracias a lo de Richard Carapaz, los emprendimientos de nuestra parroquia son algunos, son innumerables, el Quitasol, el restaurante de Tío Barba, en fin, una infinidad de sitios turísticos, los cuales la culta ciudadanía de aquí, de la hermana República de Colombia, como también del Ecuador, nos pueden visitar. Sí, a ver, los emprendimientos, pues sí, están visitados, están visitados continuamente, cada ocho, pues, por todos los turistas, sobre todo locales, y eso creo que está dando bastante impulso a la reapertura de la economía de nuestra gente. Bueno, invitarle a la culta ciudadanía para que disfrute de todos nuestros paisajes, los encantos que tenemos, tanto en cascadas y otros sitios turísticos, y la gastronomía que es bastante buena aquí en nuestra parroquia. Uno de los destinos más visitados es la casa de la familia Carapaz, donde reposan las camisetas y medallas alcanzadas por Richard en las diferentes competencias nacionales e internacionales. Sí, a eso mismo venimos a conocer, veníamos a conocer a Richard Carapaz, pero al momento no se encuentra aquí, venimos a ver las medallas, las camisetas que él ha ganado. Muy bonito, vinimos a visitar a Richard Carapaz aquí, muy bonito el ambiente donde estamos ahorita aquí. Súper bonito, o sea, llevamos una impresión, pero muy bien. Primera vez que venimos, venimos a ver el monumento que le hicieron estos días, y está súper, sí, sí puede ser. O sea, un poquito más de arreglarle para el parqueadero, ¿no? De ahí está muy bien, el clima, el ambiente, muy bien. Visitantes y deportistas de diferentes provincias del país acuden a esta parroquia para conocer las rutas de entrenamiento donde se formó el campeón olímpico y de paso deleitar la rica gastronomía. Venimos desde Quito acá a visitar la Casa del Campeón. Y vamos viendo, siempre hay que dar unos buenos mensajes, ¿no? Para que todos los ecuatorianos tengamos la oportunidad de darnos cita y conozcamos estos lugares emblemáticos para el país, para la comunidad. Son íconos nacionales que debemos impulsarlos siempre. El apoyo de las autoridades municipales también creo que se debe ver un poco más evidenciado acá. Esto tiene que convertirse en un gran museo de la Casa del Campeón. Pero qué bien, qué bien la familia hoy con su emprendimiento. Nosotros pues acá para reconocer el valor de los carchenses de manera especial y de los ecuatorianos que están plenamente identificados con el deporte. A ustedes sigan informando más y mejor que el Ecuador requiere de esas informaciones para venir más seguido, más seguido. Un lindo sitio, un aire puro, una comida sabrosa también, muy bien preparada, un morocho rico, razón que el Richard es fuerte. Así es que vamos muy contentos, muy reconocidos de lo que la provincia da para el país. Felicidades. Está muy bonito el mirador, todo está muy bueno. Les recomiendo que vengan a pasearse aquí. Es primera vez que vinimos aquí. Justo para hacer ejercicio y por eso mismo debe ser el campeón. Es un lugar así, con la naturaleza y en medio de las montañas. Es muy bonito el paisaje. Con un poco de suerte podrá observar a Richard Carapaz durante sus entrenamientos, recorriendo los hermosos paisajes de la tierra que lo vio nacer. Por eso es un lugar así. No. Claro. Caso de maquina. Deριota. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!